Totalmente. ¿Quién fue el jugador más aclamado ayer en el Bernabéu? Congo. Y ya está. Había mucha gente, había otros más. Estaba Guti. Bueno, bueno. Guti también un poquito. Raúl. Raúl el tercero. Raúl. Pero, hombre, Josep. No, no, Josep. Congo, ¿me pareció? ¿Te emocionaste? Claro, siempre emocionas. Simplemente estar en el Bernabéu emociona, Josep. Y la causa, la gente, claro. Josep se emociona, pero hay muchos jugadores que están por encima de mí, que están ahí, que nos aplauden mucho. Aquí lo que decimos es... Mira esto, a ver, ¿te lo sonido? La emoción, la emoción, cuando acaba, después. ¿Qué me sentiste, Congo? Mira, mira, mira. No sé nada, no sé. La verdad que sí. Un hombre más coreado. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué te mencionaste? La gente, yo soy los niños. Los niños no me han visto jugar, ni saben quién es Congo, ni nada por el estilo, pero muchos niños estaban muy pendientes de qué hacía y qué dejaba de hacer, de la jugada, de intentar una cosa u otra, aunque no me salieron como yo quería, pero vieron las ganas, el ímpetu. Los niños te marcan mucho, Josep, porque están pendientes de todos los detalles. Había uno que me estaba diciendo que cuándo iba a bailar. Estaba esperando el bailecito de Congo y desafortunadamente no pude hacer gol. Pero estos niños que nos ven por la mañana, que tienen esa posibilidad de vivir cosas como esta, que nos ayudan para poder seguir nosotros ayudando, Josep, es muy bello, la verdad. Mira, mira, mira. ¿Qué te parece? Era buena. Sí, era buena. ¿Buena esta? Qué buena mano. No se tiró nunca y miraba donde la vino a Jacar. ¡Ay, María! Era buena, ¿eh? Era buena esta. ¿Y esta? ¡Eh, penalti! ¡Penalti! Está bien provocado. El penalti, provoca el penalti. Está bien provocado. ¿Por qué no lo tiraste tú el penalti? No, lo tenía que tirar Raúl, Raúl, el cargado. ¿Por qué Raúl se lo había dicho a ti? Ah, no importa, Raúl es el capitán, el que tiene que llevar los galones. Eso es una causa benéfica, Josep. No, Josep, es una causa benéfica, sabemos, porque estamos ahí para que la gente disfrute. ¿Las has buscado tú? Sí, pero no, igual la gente yo quería... ¿Lejaste a Raúl que lo tirase? No, 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 él lo tiró porque lo tenía que tirar. ¿Pero tú se lo diste a él para que lo tirase? Él me pidió que lo tirara y yo le dije que no, que lo tirara ahí tranquilamente. Es un momento, Josep, yo creo que estamos para que la gente disfrute. Mira, ahí está. Siempre entra y se va para afuera. ¿Está mejor? No, mejor la gente. La gente que estuvo allí... Mira el cuello. Qué bien, Edwin, qué bien. Qué bien. Ya tenía que ir. Mira que a Magui le pega el corto ahí. Juanfe. Bueno, bueno, bueno. Tuve 30 minutos en el campo, estuviste. 30, ¿eh? 30 minutos estuve ahí disfrutando, Josep. Gordito ahí, el gordito. Mía, 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 mía. Qué bien, aguanta. Juanfe, que ya estoy viendo el partido. Estuve viendo el partido cuando salió Congo, dijo, aquí, ¿eh? Sí, sí, además... Revolucionó el partido. Estuve atento porque dije, bueno, sale Edwin en este momento y digo, tengo que ver a ver qué... Tú que me ves con buenos ojos siempre. Hombre, que yo tengo que pensar ya en el año que viene en la Liga de Medios. Entonces digo, a ver cómo está. Y digo, a este nivel, digo, se va a salir. Pero vamos, es que estuvo espectacular. Volvió loco a todo el mundo. Y además luego encima le hacen un penalti y deja que lo tiren. Estuvo a punto de meter esa del palo. Luego hace un 1-2 ahí que se mete entre dos defensas. Ahí le faltó picarla un pelín porque ese era el estilo de Congo, pero ya iba un poco forzado. Pero la verdad es que se salió. Se salió. Es la verdad. Cuando hay que decir la verdad. Se salió. He disfrutado, he disfrutado mucho. No, Raúl.